Bueno chicos, comenzamos una nueva clase, como siempre, con ritmos cómodos mantenidos para calentar de manera suave y cómoda, ¿vale? Venga, recuerda, como siempre, gráfica del trabajo, trabaja un cortito, ya que va haciendo mucha calor, por lo tanto no quiero hacer trabajos muy extendidos, para que no se acaben muy duro, ¿vale? Por lo tanto, para la gente que quiera más nivel, desde el principio, que apriete un poquito más con la resistencia, ¿vale? Como siempre, vuestros cronómetros, uno que os indica el tiempo de trabajo que lleváis y otro que os queda, ¿vale? Así siempre, junto con la gráfica, os podéis controlar, ¿vale? Suave, venga, trozamos, suave, calentando, sin prisa, mira, desde aquí, un puntito de carga, suave, deja que va, soltando esas piernas, tranquilamente, ¿vale? Mira, si ese conmigo, suave, junta el ritmo, lo tienes, va cogiendo fuerza poco a poco, venga, ahí, trata de sintomizar el ritmo, suave esas piernas, ¿vale? Junta el ritmo, continuamos, brotando, así de fácil, ¿vale? Venga, trabajo, ya os he dicho, cortito, hasta la mitad aproximadamente, música comercial de última jornada, y ya luego giras, sigamos apretando un poquito, con música electrónica, ¿vale? Venga, ahí, trabajando junto el ritmo, calentando, sin dificultad, Continuamos, brotando, así de fácil, brotando, así de fácil, brotando, así de fácil, brotando, así de fácil, brotando, movimientos de todo el cuerpo, calentando a fondo, Continuamos, Venga, si ese conmigo, continúo, Venga, ahí me sigues, Mira, de nuevo, Coge, Coltamos, recuerda, Mantenemos el ritmo musical sobre esas piernas, Sigue ese conmigo, ¿vale? Mira, ajuste el ritmo, Venga, chicos, de nuevo, Reajustamos un poquito la carga, Y una vez más, con todo el cuerpo, Me sigues, así de fácil, Continuamos, Siempre acompañando el ritmo, chicos, Sigue ese conmigo, ¿eh? Continuamos, Venga, Tiro y empujo, Mira, conmigo, Coge, Sigue ahí, A la vez, Vamos aumentando un poquito el ritmo, Lo tienes, Fácil, ¿no? Venga, me sigues, ¿eh? Venga, ahí, Justo el ritmo, Venga, chicos, De nuevo, Con todo el cuerpo, Empujamos, Fácil, ¿no? Trabajando con todo el cuerpo, Continuamos, Tiro y empujo, ¿Me sigues? Continúo, Empujando, Y ahora, simplemente, Ajunta el ritmo, Una pequeña carrerita, Mira, Suéltate, Venga, y con esto, Si la acabamos con el calentamiento, Y empezamos a trabajar ya, De manera más intensa, Continuamos, Venga, ahí, Siempre sobre el ritmo musical, Continúo corriendo, Continúo corriendo, Seguimos, Sigue conmigo, Mira, Y ahora, Simplemente, Desde aquí, Cógete, Bueno, Chicos, Subimos una buena carga, Y nos metemos ya, En el primer bloque, Bueno, Y único, Es el trabajo, Mira, Volvemos a empujar, Y vamos elevando el ritmo poco a poco, Sub, Trabajando con todo el cuerpo, Sub, Continuamos, Sub, Venga, ¿me sigues? Sub, Continuamos, Empujando, Empujando, Venga, Síguese conmigo, Ojo, Mira, Conmigo, Cógete, Visamos con fuerza, Recibamos siempre, Sigue conmigo, Mira, Vento un poco atrás, Aguanta, Aquí atrás, Sobrechamos los cuatrices, Arrastramos, Junta el ritmo, Volvamos arriba, Y corremos, Venga, Sigue fácil, Sigue conmigo, Corriendo, Continuamos, Venga, Me sigues, Continuas conmigo, Y mira, De nuevo, Chicos, Volvemos, A empujar, Y nos quedamos trabajando, Con todo el cuerpo, Continuamos, Sigue conmigo, Sigue, 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 Sigue ahí conmigo, Continuamos, Empujando, Seguimos, Mira, Controlando el ritmo, Vamos, A correr, Sigueme, Fácil, Fácil, Ayudándonos, Con esa silencia, Mira, Junta el ritmo, Volvemos, A empujar, Y me sigues, Mira, De nuevo, A correr, Sigue conmigo, Mira, Empuja, Suéltate, Venga, Movimiento, Empujo, Me suelto, Vuelve a empujar, Suéltate, Empujamos, Suéltate, Y esta vez, Nos quedamos corriendo, Venga, Si es fácil, Una carrerilla, Continúo, Venga, Síguese conmigo, Y mira, De nuevo, Un territmo, Volvemos, A empujar, Lo tienes, Fácil, ¿No? Sígueme, Continúo, Empujando, Venga, Sigue conmigo, Un poco más, Ahora, Mira, Cógete, Mantengo ritmo sobre esas piernas, Arrastramos, Junto al ritmo, Sigue conmigo, Sigue conmigo, Sigue conmigo, Mantengo el ritmo, Y ojo, Que ritmo viene por detrás, Le damos un poquito más de carga, Lo tienes, Empujamos, Así de fácil, Trabajamos con todo el cuerpo, Continuamos, Venga, Sigue conmigo, Tiro, Y empujo, Un poco más, Y controlando el ritmo, Mira, A correr, Así de fácil, Y sígueme, Continuamos, Corriendo, Ahí, Ahí, Sigue conmigo, Ojo, Conmigo, Cógete, Mantengo el ritmo sobre esas piernas, Ahí, Sujeta el ritmo, Atento, Sigue sentada, A correr, Y me sigue, Fíjate conmigo corriendo, Ayudándote con ese balanceo, Continuamos, Venga, Sigue conmigo, Y mira, Controlando el ritmo, Vamos, A empujar, Ahí, A trabajar con todo el cuerpo, Continuamos, Continuamos, Seguimos, Empujando, Continuamos conmigo, Seguimos, Empujando, Y mira, Conmigo, A correr, Con energía, Con energía, Y te quedas corriendo, Continuamos, Venga, Sigue conmigo, eh, Mira, Conmigo, Cógete, Tengo ritmo, Sobre esas piernas, Y arrastramos con fuerza, Mira, Controlando el ritmo, Que vienes atrás, Aguanta, Aguante conmigo, Aguanto, Un poquito más, Mira, Vuelve arriba, Manteniendo el ritmo, Sobre esas piernas, Venga, Sigue conmigo, eh, Y de nuevo, chicos, Punto el ritmo, Empujamos, Con energía, Continuamos, Si es conmigo, eh, Tiro, Y empujo, Continuamos, Sigue conmigo, Uh, Un poco más, Y mira, Controlando el ritmo, Cógete, Vente acá, Aguanta, Aguanta, Un poquito más, Aguanta, Mira, Punto el ritmo, Vente arriba, Pisamos con fuerza, A la vez, Vamos aumentando el ritmo un poco, ¿Lo notas? Y de nuevo, Punto el ritmo, Chicos, A empujar, Con todo el cuerpo, Venga, Recuerda, eh, Siempre trabajando, Punto el ritmo musical, Continuamos, Así de fácil, Me siguen, Continúo, Y mira, Controlando el ritmo, A correr, Así de fácil, Ayudándonos, Con esa energía, Chicos, Continuamos, Me siguen, Me siguen, Ojo, Punto el ritmo, Conmigo, Empuja, Con todo el cuerpo, Y sígueme, Continuamos, Empujando, Sigue, Sigue conmigo, Sigue conmigo, Y ojo, Punto el ritmo, Chicos, Punto el ritmo, Volvemos, A correr, Venga, Esa carrerita, Ayúdate con esa inercia, Y sígueme, Continuamos, Fácil, Sigue, Sigue conmigo, Continuamos conmigo, Sígueme, Un poco más, Uh, Me sigue, Y ahora simplemente, Punto el ritmo, Te coge, Vente atrás, Aguanta aquí atrás, Sobre todo lo cual dice, Mantén la resistencia, Aguanta un poquito más, Aguanta, Conmigo, Arriba, Y empujamos otra vez, Con todo el cuerpo, Y quédate conmigo, Continuamos, Sígueme, Empujando, Y mira, Controlando el ritmo, Vamos, A correr, Nos quedamos corriendo, Sígueme, Continuó, Sigue conmigo, Uh, Venga, Me sigue, Mira, Seguimos, Corriendo, Continuó conmigo, Así de fácil, Y sígueme, Con todo el ritmo, Continuamos, Continuamos, Empujando, Empujando, Fácil, ¿No? Me sigue, Uh, Continuó, Empujando, Y sigue conmigo, eh, Un poco más, Un poco más, Y ahora, Simplemente, Conmigo, Cógete, Respira, Mantén el ritmo, Solo se encienda, Ojo, Conmigo, Conmigo, A correr, Así es fácil, Y sígueme, Continuamos, Corriendo, Venga, Me sigues, eh, Uh, Ahora, Simplemente, Conmigo, Se coge, Te atreves, A subir un poquito más esa carga, Ojo, El ritmo viene por detrás, Chicos, Empujamos, Lo tienes, Con energía, Mira, Junta el ritmo, Corriendo, Y me sigue, Continuamos, Junta el ritmo, Empujamos, Sigue, Un poco más, Ojo con el ritmo, Mira, mira, A correr, Y me sigue, Y me sigue, Continuamos, Y una vez más, Junta el ritmo, Empujamos, Y me sigue, Continuamos, Y una vez más, Conmigo, A correr, Y sígueme, Y sígueme, Continuamos, Ya, Simplemente, Conmigo, Cógete, Ritmo, Sigue ahí, Y viene con fuerza, Te aviso, Junta el ritmo, Empujamos, Y sígueme, De nuevo, Empujamos, Sígueme, Mira, mira, De nuevo, A correr, A correr, Sígueme, De nuevo, Controlando el ritmo, Empujamos, Sigue conmigo, eh, Volvemos, A correr, Y sigue ahí, Venga, Venga, Chicos, Volvemos, A empujar, Y ahora, Nos quedamos empujando, Sígueme, Continuamos, Tiro, Y empujo, Sí, hijo mío, eh, Chicos, Continuamos, Sigue conmigo, Y ojo, Mira, Conmigo, Cógete, Respira, Mantén el ritmo las piernas, Ojo, Que el trabajo sigue, eh, Vamos, A correr, Venga, Una terrenita, Continua, Sigue, Continuamos, Venga, Sigo, Sigo, Sigo ahí, Continuó, Corriendo, Y me sigues, eh, Un poco más, Y de aquí, Junto al ritmo, Empujamos, Retiene, Sigue conmigo, Contola el ritmo, Mira, A correr, Sigue conmigo, Y mira, mira, Volvemos, Volvemos, A empujar, Sigue conmigo, eh, Un poco más, De nuevo, Corremos, Y sígueme, Continuamos, Sigue conmigo, eh, Mira, de nuevo, Empujo, Corriendo, Y me sigues, Y me sigues, Y de nuevo, Junto al ritmo, A correr, Y sígueme, Contola el ritmo, Conmigo, Nos llevamos, Corriendo, Y me sigues, Uh, Ritmo, Continúa, Seguimos, Corriendo, Sigue conmigo, eh, Ojo, Junto, Al ritmo, Empujamos, Venga, Empezamos ya, Corriendo, Celotónico, Más duro, Continuamos, Venga, Sigue conmigo, Continua empujando, Trabajando con todo el cuerpo, Mira, Conmigo, Cógete, Mantengo, El ritmo, Sobre esas piernas, Arrastrando, Sigue conmigo, eh, Mira, A correr, Retienes, Y sigue conmigo, Continuamos, Corriendo, chicos, Echando con fuerza, eh, Continuamos conmigo, Continuamos conmigo, Y me sigue, Sigue, Sigue conmigo, Ya, simplemente, Conmigo, Te vas a coger, La música, Te lo pide, Dale un poquito más de carga, Endurecemos, Endurecemos el trabajo, Y, Empujamos, Y nos quedamos empujando con todo el cuerpo, eh, Mira, mira, sigue conmigo, Continuamos, Sigue conmigo, Sigue conmigo, Sigue conmigo, Vuelve enseguida ¿Lo tienes? Ritmo, se queda Sobre tus piernas Písame con fuerza, ¿eh? Mira Ritmo Vamos Me sigues Me sigues Ritmo Empujamos Y sigue conmigo, ¿eh? Continuamos, ¿eh? Sígueme Un poco más Y ahora sí Te vuelves a coger El manillar Estira profundamente Ritmo Viene por detrás, ¿eh? Te lo aseguro Mira Suéltate Y pisa con fuerza Continuamos Sigue conmigo, ¿eh? Ayudando Con esa inercia Sigue Conmigo Un poquito Un poquito más Ahora Conmigo Cógete Ahí Arrastrando Siempre Junto Arritmo musical Chicos Empujamos Y me sigues Dale fuerte Continuamos Agarrimos energéticos Para que empujes Con fuerza Continuamos Y sígueme Ojo Mira Mira Cógete Lo tienes No nos sueltas el ritmo Seguimos Avanzando Mira, mira A correr Fácil, ¿no? Ayudándote Con esa inercia Sigue Conmigo Continuamos Sigue conmigo, ¿eh? Continuamos Un poco más Sigue conmigo Ojo Siguiente Entrada Vamos A empujar Y me sigue Ahí, ahí Ritmos Potentes Que te ayuden A empujar Con energía Continuó Y me sigues ¿eh? Continuamos Empujando Sígueme Un poco más Ojo Mira Mira A correr Vámonos Ahí, ahí Siempre Pisando Sobre el ritmo Musical Continuamos Y sígueme Ahí, ahí, ahí Continuamos Seguimos Seguimos Corriendo Continua conmigo Ojo Conmigo Cógete Pisa con fuerza Y arrastra Con energía Y mira Controlando el ritmo Vamos A empujar Lo tiene Lo tiene Y sígueme Continuamos Empujando Venga, sigues conmigo Continuamos Empujando Sigue conmigo Un poco más Ojo Mira Cógete Vivo Sigue con tu pierna Arrasa conmigo Mira, sigues ahí Mantengo el ritmo Suave esas piernas Y me sigue Ojo Que ritmo Viendo con fuerza ¡Uh! ¡Qué calor! Chicos A correr Lo tiene Quédate Corriendo Sigue conmigo Continuamos Me sigue Me sigue Continuamos Seguimos Chicos Corriendo Pisando con fuerza Sigue conmigo Y mira ¡Bum! Robando el ritmo Vamos A empujar ¡Vámonos! Y no paramos Me sigue Continuamos Continuamos Y seguimos Empujando Chicos ¡Uh! Continuamos Sigue conmigo Y mira Controlando el ritmo Controlando el ritmo Vamos A correr Y quédate corriendo Sigue conmigo Continuamos 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 Venga Me sigues Y sigue Y sigue Te quedas Empujando Trabajando Con todo el cuerpo Continuamos Y me sigue Continuamos Empujando Sigue conmigo Sigue conmigo Continuamos 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 Tiro Y empujo sigas conmigo sigas conmigo venga chicos continuamos empujando me sigues yo simplemente junto al ritmo vamos a correr quédate conmigo y me sigues continuamos sigas conmigo de nuevo junto al ritmo vamos a empujar lo tienes trabajando con todo el cuerpo sigas conmigo continúa empujando mira de nuevo junto al ritmo y cógete de manilla mantengo el ritmo las piernas sigues ahí mantengo el ritmo sobre esas piernas respira siguiente entrada chicos corre ahí dale caña al cuerpo que sigues continuamos corriendo ahí ahí sigas conmigo sigas conmigo vamos a empujar y sígueme dale fuerte continuamos continuamos tiro y empujo ay 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 que calor sigues conmigo continuo un poco más sigues conmigo un poco más ya simplemente conmigo cogete cogete sigues conmigo pisando con fuerza a correr y mantén el ritmo sobre esas piernas pisando con fuerza continuamos me sigues un poco más y mira controlando el ritmo chicos volvemos a empujar vámonos lo tienes con energía sigues conmigo continuamos continuamos sigo empujando ahí ahí sigue un poco más un poco más ojo vamos a correr ahí y nos quedamos corriendo ayudándote con esa inercia continúa conmigo y sígueme continuamos chicos corriendo y me sigues y me sigues un poco más mira controla al ritmo a empujar otra vez lo tienes y no paramos nos quedamos empujando trabajando con todo el cuerpo continuo conmigo sígueme continuo empujando y me sigues continuamos un poco más sigues conmigo ojo controlando el ritmo cógete mira mantengo el ritmo sobre esas piernas sigues conmigo sigues conmigo ritmo sigue ahí mira pisando con fuerza continuamos ojo junto el ritmo a correr lo tienes estos ritmos empujan solos sigue conmigo continuamos junto el ritmo chicos seguimos ahí continuo corriendo venga sigues conmigo mira siguiente entrada empujamos trabajamos con todo el cuerpo continuo 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 conmigo y sigues continuo conmigo seguimos un poco más que nada nos pague sígueme 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 un poco más chicos a correr venga este ritmo no lo deja parar siempre avanzando con energía y sígueme continuamos seguimos corriendo venga sigues conmigo y mira controlando el ritmo cógete arrastramos ritmo se quedan tus piernas sigues conmigo mira sigues conmigo arrastrando continuo conmigo ojo volvemos a empujar y dale fuerte sígueme continuamos y me sigue continúo vamos a seguir empujando sigo sigo mira cógete mantengo el ritmo sobre esas piernas arrastramos ojo ritmo se quedan tus piernas mira lo tienes no nos queda demasiado te atreves para los más valientes subo un poco para la carga a correr y me sigues corriendo continuamos venga sigues conmigo continuo corriendo ayúdanme con esa energía ayayayay la pierna ardiendo ardiendo continuo conmigo sigues sigues conmigo y controlando el ritmo que entra volvemos a empujar y sigue conmigo continuo y me sigues continuamos empujando sigue conmigo un poco más un poco más ojo mira a correr y sigues conmigo continúa conmigo continúo venga venga me sigues que ya estamos a la puerta del final ahora mira simplemente cógete me sigues último tirón subiendo un poquito de ritmo al final empujamos continúa conmigo seguimos empujando empujando sigue contigo venga venga 10 segundos sigues conmigo 10 ritmo desaparece quitamos carga tremenda respiramos profundamente recuerda vamos a bajar un poquito esas pulsaciones ya habéis visto el trabajo no hay nada extendido apenas 44 minutos poquito más vale pero con este calor no quiero abusar venga yo te digo con una resistencia medio alta pero no súper alta como en otras ocasiones y estoy fatigado al máximo y es que estamos sobre los 30 grados trabajando y eso el cuerpo lo nota mucho vale respiramos profundamente rodamos recuperamos recuperamos venga recuerda simplemente tratamos de recuperar un poquito las pulsaciones antes de dar paso al trabajo de abdominales y estiramiento finales por tanto aprovechar estos momentos para seguir agradeciendo a toda esa gente vale que siempre siempre me comunica sus agradecimientos y sus comentarios por las clases que voy emitiendo que voy subiendo al canal muchas gracias a todos me animo enormemente y da sentido a mi trabajo a seguir cada semana grabando editando y subiendo las clases que me es posible vale por tanto animo a todo el que haga esas clases todo el que haga lo que le parece bien como lo que le parece mal porque de todo os aseguro que aprendo vale por tanto espero vuestros comentarios a través de mi correo electrónico a través de mi whatsapp o contestando la misma clase que hayáis visto y comentando vale venga espero vuestros likes vuestros deditos y ya me iréis diciendo vale recordad venga hemos recuperado un poquito ahora voy a poner un fotograma vale de un minuto de duración un pacote de tiempo a colocaros las colchonetas que se supone que las tenéis preparadas trabajamos también del abdomen vale y luego ya estiramos vale venga tenéis un minuto para colocaros y seguimos chicos gracias bueno vamos a hacer abdominales un ratito manos en la nuca codos brillen abiertos y subimos en tres tiempos bajamos en uno sube uno dos ahí y sube 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 y baja sube sube ombligo dentro uno dos tres glúteos bien activados suelta el aire al subir ahí sube desde aquí clavícula cisternol y sigue igual dos tres baja uno dos tres no tires del cuello saca la fuerza del abdominal y arriba 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 y baja uno dos ahí ahí muy bien y sube uno que toque codo codo rodilla contraria ahí cuatro más y sube vamos principio sube a tres uno dos tres baja uno dos tres baja uno dos tres baja uno dos codo codo rodilla contraria uno y estira estira todo lo que puedas ahí aprieta cuatro más tres ahí ahí cambia uno dos tres cuatro más aguanta ahí diez primero el abdominal las dos piernas arriba aguanta ahí seguimos manos en la nuca codos bien abiertos las piernas no se mueven subimos a uno uno y baja dos tres cuatro más cuatro tres dos ocho más uno dos tres cuatro más cuatro tres dos codo rodilla contraria uno cambia dos aguanta tres cuatro más míralo bien controla ese tiempo aguanta ahí aguanta ahí vamos a ir a doble tiempo aguanta ahí prepárate vamos al tiempo y uno dos ahí ahí no pares que toque codo a la rodilla contraria vamos vamos dos más vamos no paramos no paramos Últimos Aguanta, dos diangos, una rodilla Ahí, uno, dos, cambia Uno, dos, cambia Uno, dos, cambia Uno, dos Uno, dos Uno, dos Uno, dos Y seguimos, sigue Uno, dos Uno, dos Uno, dos Uno, ahí, ahí Para que lo tienes Últimos Y cambiamos Abdominares inferiores Manos Haciendo tope Para que no se nos arquee la espalda Rodillas juntas, pies juntas Aprieta el glúteo Y rodillas al pecho Y estira, dobla Levanta un poquito Dobla, cuidado al estirar Espalda pegada al suelo Ombligo dentro Uno, ahí Dos Tres Estas rodillas juntas Juntas las rodillas Aguanta ahí Tijera Uno, dos Estira bien las piernas Estira todo lo que puedas las piernas Y ahí meto el ombligo Muy bien Sigue, flexiona Dobla, estira Dobla, estira Volvemos a la ligera Y Uno, dos Alarga también Desde la cordilla El cuello Largo Para que puedas Ocho más Muy bien Cuatro más Cuatro Tres Pies en el suelo Subo 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 Baja Cuatro Tres Dos Sube Si hace falta Te coge No tires del cuello No cortar espalda Es todo abdominal Sube Uno Tienes en el suelo No se levantan Tienes en el suelo 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 Arriba Arriba Ahí Ese tiempo Y sube 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 ¿Quieres más intensidad? Bueno, si no puedes Brazos delante Ayúdate Último Bajo Nos quedamos Manos en la nuca Empezamos Desde el principio Codo Rodilla contraria Ahí Ahí Combinamos Este ejercicio Con subir del todo Preparados Cuatro más Cuatro Tres Dos Sube Sube Estira Baja Baja Sube Estira Baja Baja Sube Estira Uno más Recuerda Más intensidad Manos en la nuca Ahí Dos más Último Volvemos Codo Rodilla contraria Ya sepa Que vuelvas conmigo Ya no puedo más Que me ven Con tu amor Ahí Ahí Ya va Esto ya se nota A cada dos Y caminamos Dos Uno Dos Uno Dos Uno Dos Uno Dos Uno Dos Uno Dos Y Bajo Estos Pesos Obliguos Una pierna Arriba Codo Rodilla La pierna No se mueve Las piernas No se mueven Manos en la nuca Codos abiertos Solo sube uno Arriba Y arriba Dos Y arriba Y arriba Y arriba Y arriba Uno Dos Tres Dos Cambia Y arriba Uno Dos Tres Cuatro más Intenta no levantar El codo contrario Pegado al suelo Ahí Cuatro más Cuatro Tres Dos Cambia de pierna Subimos La pierna de abajo Empuja A la de arriba Igual que antes Manos Haciendo tope en el glúteo Para no arquear la espalda Y sube Baja despacio No toques el suelo Con el pie Arriba Aguanta Arriba Aguanta Arriba Aguanta Cambia Cambia Y arriba Uno Uno Muy bien Ahí Vuelve a cambiar Arriba Uno Dos Dos Baja el pie Casi hasta el suelo Siento tal Cambia Cambia Dos más Y subimos Y subimos hasta arriba 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 Baja despacio Sube Estira Baja despacio Y sube Y baja despacio Cuatro Tres Dos Nos quedamos bajo Estira Brazos Piernas Sube las rodillas Al pecho Alarga Cernicales Abre pecho Coge aire Contra la nariz Cuéntate Cuéntate Por la boca Respiración Arriba Y profunda Deja caer Las rodillas A un lado Y mira Al lado contrario Gratos Atrás Sube las rodillas Sube las rodillas Igual al otro lado Y la cara Al lado contrario Brazos atrás Sube las rodillas Nos levantamos Poco a poco Estira espalda Estira Las piernas Tira Tira del talón Hacia delante Espalda recta Rota la cintura Que los pies Que los pies se queden juntos Al otro lado Saca pecho Nos levantamos Cogemos aire Soltamos La pierna La pierna arriba Estira brazos La misma pierna Calón al suelo Punta de pie Hacia arriba Recoge Cogemos aire Soltamos Poco a pie La pierna arriba Estira brazos Bajo El talón Punta Hacia arriba Recogemos Deja caer cabeza Brazos Piernas juntas Va subiendo despacio La cara Lo último Que se levanta Soltamos Volvemos a coger aire Soltamos Y ya hemos terminado Soltamos Tres Soltamos Soltamos Y ya ha Las